bueno chicos os voy a enseñar un vídeo de fortnite antes de jugar una partida literalmente antes de ganar una partida que ya la tengo ganada que ha ganado ayer primero vamos a ver el trailer de fortnite frog de navidad y todo eso y hasta que aquí el invierno en fortnite como veis que esta es la cabana que siempre tengo que hacer un inciso que esta skin nos la van a regalar entonces no lo quiero decir eso que allí donde esta soñando la cabatilla y ahora esto va en relación con la temática esta de la temporada esta puede perder el espacio y para llegar a la isla de fortnite está muy chulo lindo me gusta lo que han querido llevarlo a la isla me hubiera gustado que esta skin estuviera como regalo pero mmm te imaginas que nos regalan como regalo sorpresa porque esta skin no salió a la tienda entonces mmm a lo mejor la ponen como en la tienda o algo así algún día pero tal así que chicos ahora os dejo con una partida quería dejar esta apertura eh festival de invierno de fortnite y tal ya soy que viene regalo viene la bola de nieve tal eh un montón de cosas eh navideñas vendrá lo del año nuevo de 2023 que sale ahí a lo grande feliz 2023 en un mapa nevado eh haremos un especial intentar hacer un especial de navidad si no el día antes o si no cuando el mapa esté ya nevado eh por completo así lo veis tal no sé así que chicos eh aquí damos nuestra apertura a al festival de invierno de fortnite adiós ay a a ay papá no a pongo otra si a pongo pongo a pongo a Bueno, Chema, yo te puedo agarrar el botón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué narices? Chema. Chema. ¿Qué? ¿Qué narices me está pasando? Mira dónde estoy. Volando en el cielo. ¿Pero cómo? ¿Estoy muy vedado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero ya pasa algo? Bueno. ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Te imaginas que me haces toda la parte de arriba? Pues me estoy muriendo por la tormenta. Dale, le debes atacar. ¿Quién es este? No, 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 no. Espera, espera, que he sobrevivido. ¿Estás bajando, verdad? Sí, sí. ¿Te imaginas? ¿Qué traes la parte de arriba? 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 Ay, vale, aguanta, aguanta ¿Pero qué ibas a hacer para que te pase eso? Pues que entré en una casa y por una parte, y de repente empecé a volar Y el año más tarde Sí, sí Me han rastreado, pero no saben que estoy arriba del todo Pati, le voy a moverme así No sé No sé No sé No sé No sé No sé con ese... No sé 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 No sé